¿Qué es la interrupción voluntaria? No me gusta que tome una posición al respecto, que garantice el debate. Está normado en la ley, así que yo me atengo a lo que dice la ley, que admite la interrupción voluntaria. Me gusta, me parece bien. Mauricio Macri, bueno, no me gusta. No me gusta porque creo que es un presidente que optó por un modelo, que es el de apertura, el modelo que se llama habitualmente, digamos, neoliberal, que con errores y con aciertos, es un camino que va reparando el tejido social, que no es fácil, pero que también comenzó a industrializar el país, comenzó a desarrollar el aparato científico y tecnológico, comenzó a articular el tejido social en oposición precisamente al modelo que hablábamos antes. Así que, bueno, ese, a diferencia del otro, me gusta. Bueno, no me gusta. Yo no cuestiono las formas de lucha. Cada sector tiene sus propias estrategias de subsistencia, de vida y de protección. El proyecto de nepotismo, o sea, para impedir que ingresen familiares, me gusta. Yo lo aprobaría, sí, sin duda. Me parece una buena iniciativa. Tendría que haber más iniciativas de ese estilo, de ese tipo, pero sí, me parece una buena iniciativa, me gusta. Me gusta. Tener un proyecto me gusta, sí, sí. Pero no en ese lugar. Me gusta, sí, sí. Mucha capacitación en alimentación, mucha capacitación con los temas de jóvenes. ¡Gracias!